Bienvenidos a MyWebCreations, mi nombre es Rode. Hoy te voy a mostrar una de las recetas más deliciosas que he preparado para desayunar. Y tengo por aquí una papa, esta es una papa grande. Tengo también dos cucharadas de queso parmesano rallado. Tengo media cucharadita de perejil, media cucharadita de pimienta en polvo y media cucharadita de sal. Tengo también una cucharada de fécula de maíz. Y también vamos a usar algunas verduras o vegetales picados. Tengo dos tomates maduros, tengo también perejil fresco picado, una cebolla morada picada y un ají o pimentón, ají morrón rojo picado. También vamos a usar cuatro huevos. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con la papa y esta papa ya está pelada y lavada. Ahora lo que voy a hacer es rallarla por esta parte del rayo que ves aquí. Y vamos a rallarla muy bien para obtener esta textura. Y una vez la papa ya está rallada, vamos a agregarla en un bowl con agua fría, más o menos un litro de agua, para enjuagarla muy bien y tratar de eliminar la mayor cantidad de almidón posible. Voy a tratar de exprimirla muy bien. Y una vez la papa ya está exprimida, la volvemos a colocar en el bowl y vamos a sazonarla con los condimentos que ya te había mencionado. Aquí siéntate libre de agregar los condimentos de tu preferencia. En mi caso sal, pimienta y perejil están más que suficientes. También vamos a agregar el almidón de maíz y también vamos a agregar el queso parmesano. Mezclamos todo muy bien para que estos condimentos se incorporen en la papa. Y por último vamos a agregar dos cucharadas de mantequilla derretida. Esto va a ayudar a que toda la papa se pegue muy bien. Y también para humectarla un poco. Y en este punto ya podemos cocinar esta papa y te voy a mostrar la manera en que me encanta hacerlo. Y es con mi wafflera. Pero si no tienes una wafflera, no pasa nada. Puedes hacerlo en un sartén precalentado. Siempre es importante engrasar la superficie donde vamos a colocar esta papa. Y vamos a cocinar la papa por aproximadamente unos 5 a 8 minutos. Hasta que la papa quede bien doradita con esta formita de waffles. Que ya vas a ver lo hermosa que va a quedar. Y si lo haces en una sartén, el fuego debe estar a medio alto. Más o menos a unos 390 grados Fahrenheit. Que son más o menos unos 198 o 200 grados Celsius. Y si te gustaría obtener esta wafflera, te voy a dejar el link afiliado en la parte de la descripción de este video. Y luego de 5 minutos, mira como ha quedado esta papa maravillosa con esta formita de waffles. Y voy a hacer la segunda. Con una papa más o menos voy a hacer 2 waffles. Y una vez listos, los pongo aparte hasta el momento de servir. Y a continuación, vamos a trabajar con las verduras. Aquí tengo una sartén. Y estoy derritiendo 2 cucharadas de mantequilla. Y vamos inmediatamente a saltear las cebollas, los ajíes y la mitad del perejil fresco picado. Vamos a tapar para que estas verduras ablanden un poquito. Más o menos las vamos a cocer por 1 o 2 minutos. Y luego de 1 o 2 minutos, vamos a agregar inmediatamente el tomate. Y vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto. En este punto voy a agregar media taza de salsa de tomate. Y esto es completamente a tu gusto. Si te gusta lo picante, puedes agregar salsa picante a esta preparación. Voy a agregar un poquito más de perejil. Y vamos a saltear todo esto hasta formar un guisito. Así como ves que lo estoy haciendo aquí. Y a continuación, vamos a hacer unos huequitos. Así como ves, más o menos unos 4 para colocar los huevos. Pero antes voy a agregar una gotita de aceite de oliva que le va a aportar mucho sabor a esta preparación. Y también va a prevenir que los huevos se peguen en el fondo. En este punto ya podemos colocar los huevos en cada uno de los huequitos que hemos hecho. Y vamos a tapar para dejar cocer por aproximadamente unos 3 a 4 minutos. Y aquí el tiempo va a depender de cómo te gusten tus huevos. En mi caso, me gustan un poquito duros. Así que les voy a dar unos 4 a 5 minutos. Pero si te gusta la yema blandita y suavecita, solamente le debes dar de 2 a 3 minutos. Y luego de estos minutos, vamos a decorar con un poquito de queso rallado por encima. Y el último poquito de perejil que teníamos picado. Y esto está completamente listo. Y ya podemos servir este desayuno delicioso que tiene un olor espectacular. Mi esposo ya no puede esperar más para probar esta delicia de desayuno. Y ya podemos servir estos huevos así guisaditos como ves que están aquí. Junto con las papas que ya teníamos preparadas. Y la verdad que este es un desayuno tan fácil y delicioso. Y está perfecto para el día del amor que ya se acerca por ahí o para cualquier día de la semana. Y si te gustó esta receta, no olvides darnos un like y compartirla con alguien que le gustaría prepararla. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguna de las recetas deliciosas que estamos compartiendo contigo cada semana. Quédate con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar la receta que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en ese video.